Marcelo, y a propósito de eso, el letargo en la llegada de los refuerzos, ¿es algo que te inquieta o es algo que entendés, teniendo en cuenta que la economía hoy de los clubes no está para el derroche? No, lo entiendo, lo entiendo. Hasta ahora es difícil. ¿Por qué? Porque la jerarquía primero, la jerarquía que nosotros tenemos que buscar para ocupar esos lugares, no para reemplazar a Julián, porque no va a venir un jugador que reemplace a Julián, sino jugadores que nos vengan a dar soluciones en esa posición. Primero que no hay disponibilidad tampoco, porque los buenos jugadores de jerarquía están claramente, no salen de sus clubes, y si las hay, es un costo muy alto el que hay que pagar, y bueno, la economía del fútbol argentino en general es compleja, pero así todo, vamos a ser pacientes y esperar que sigamos trabajando en esas oportunidades que queremos, que pueden venir a aportarnos alguna alternativa para darle al equipo mejores soluciones.